Música Gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vean nada más estas dos bellezas que tenemos aquí Pero por esta ocasión vamos a ver este Mustang GT 5.0 V8 Que tiene toda la farmacia metida encima Tiene muchas sorpresas que ya van a ver en lo que resta de este video Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble Y pues gente como pueden ver ya nos encontramos aquí en el interior de esta belleza Empezando desde el volante, con su logo de Mustang, su caballo auténtico de la marca Tenemos para poder controlar todo lo que es del display de la parte frontal Donde ustedes pueden ver ese espacio, con estos de aquí podemos controlar Tenemos varias opciones, medidor de tiempo de pista Tenemos bloqueo de llantas delanteras Ya sea para poder juguetear un poco, disfrutarle de la tracción trasera de este auto quemando llanta Tenemos aquí para poder seleccionar la pantalla que tú quieres ver Si quieres ver la anterior, la siguiente, tenemos para resetearlo y ese tipo de configuraciones Por este lado tenemos para configurar lo que es de llamadas Contestar, cortar, altavoz, silenciar totalmente la llamada o algún tipo de audio Por aquí podemos ver para subir el volumen del auto Vean nada más, así es como funciona Tenemos siguiente canción, anterior canción Modo Bluetooth, FM, AM tal vez si te gusta, defendiendo tus preferencias Cuenta con transmisión automática con modo Sport Además pueden ver que tenemos aquí las paletas Para podernos ir divirtiendo de acuerdo a lo que tú gustes Medidor de revoluciones hasta las 8000 Obviamente este auto ya por lo que está modificado Que alcanza casi los 700 caballos de fuerza a las ruedas Puede ser que pase un poco más de eso En la parte de allá tenemos 160 millas como velocidad máxima o 260 kilómetros Pero su dueño nos comentó que llega hasta 304 kilómetros comprobados Eso gente, es una completa máquina, un caballo increíble Por acá tenemos un loguito de Mustang auténtico que nos indica 1964 Casi una de las primeras fechas donde se realizó el Mustang Seguimos para la parte de acá Tenemos su portavasos en esta parte de aquí Para ir con tu café, con tu jugo, con tu cola, con tu agua Con lo que tú gustes de la mejor manera Freno de mano, para encender el auto Ya lo vamos a encender para que puedan escuchar el hermoso rugir de este auto Es algo espectacular Tenemos sus luces de parking, tenemos control de tracción Tenemos para seleccionar el modo de manejo Junto con este, este es para seleccionar la dureza del volante Su climatización Tenemos aquí todo su infoentretenimiento de la mejor manera Tienes tu GPS con navegación Para llamadas, para ver la temperatura de aquí Algunas aplicaciones extras que es como Android Auto y CarPlay Tenemos ajustes para poder configurar todo eso Vamos entonces a escuchar como ruge esta belleza Pero no sin antes indicarles un poco el interior Tenemos dos asientos principales Ya que este es un coupé deportivo En la parte de atrás es para unos niños Que podrían entrar ahí sin ningún problema Para encender el auto, primer paso La llave, esta llave cuenta con encendido automático a distancia Tu aplastas el botón dos veces Estando un poco lejos Y hasta que tu te alices o algo El auto ya puede estar calentándose Preparándose para únicamente ya salir a rodar Aquí el cabellito en la llave Vamos a proceder a encender este auto Dejamos aquí la llave Pisamos su freno ya que es automático Y escuchen nada más como ruge esa belleza Así que vámonos para la parte de atrás Para que puedan escuchar como ruge A ustedes que tal les pareció el sonido de esta bestia Un sonido totalmente único e increíble Gracias a todas sus modificaciones Vamos a ver la parte del motor Que nomás está hecho Ya levantamos el capot De este increíble Mustang 5.0 Cuenta con su intake Vamos por acá Vemos sus 8 cilindros en V 32 válvulas Es una bestia de auto como anda Ya vamos a verlo andar un poquito Vean nada más Es un capot totalmente gigante Y pues como sorpresa Este auto también cuenta con nitro Vamos a ver en la parte de atrás Como es su botella de nitro Vean lo que nos encontramos Esa gran sorpresa Una botella de nitro gigante Gigante, gigante, gigante Relación, mi mano Como pueden ver Ahí en el nitro Ese nitro nos comenta Que es progresivo Para no poder afectar el motor En la parte de atrás Vean nada más Cuenta con su alerón La marca de GT Pueden ver sus dobles salidas De escape Ahí abajo Para darle ese rugir Al auto Obviamente sus modificaciones También son las que hacen Que el auto suene de esa manera Su interior Que ya le explicamos Totalmente espectacular En la parte posterior Podemos ver sus rines También no Estos rines son Rin 19 265-40 Son bastante anchos Y en la parte frontal También cuenta con la misma medida Su dueño Cuenta también con un juego De llantas De drag Para poderse divertir Un poco con esta nave Aquí además pueden Ya ir observando El color del auto Y ustedes se preguntarán Este color así Debido a que es Que tipo de pintura es Pues no Esta pintura Es un guap Es un vinil El que te ayuda A proteger tu pintura De rayones externos El sol O ese tipo de cosas Para que tu pintura Se mantenga En un excelente estado Entonces esto cuenta Todo el auto Ya que su color original Es un gris ratón Algo así Pero este color Es algo único Ya cuenta con su segundo grab Ya tuvo un primer grab Casi similar Pero este ya es su segundo grab Está prácticamente Estrenando color ¡Suscríbete! Y pues gente Hasta aquí llega El increíble video De esta ocasión Con este increíble auto No olviden suscribirse Dale like al video Y compartir Porque se vienen Muchos más autos Increíbles Que tenemos En nuestro país Y en nuestra capital ¿No? ¿Por qué no? Ya saben Otra vez Suscríbanse Compartan este video Porque solo se vive Una vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!